Buenos días a todos, es un placer saludarlos el día de hoy tan importante para las epilepsias. Este segundo lunes del mes de febrero es una fecha conmemorativa porque en 2015 se inicia el Día Internacional de la Epilepsia y coincide en esta ocasión con el Día del Amor y la Amistad lo cual es relevante. Este Día del Amor y la Amistad es celebrado por San Valentín que también fue patrono de la epilepsia y de tal manera que esto lo hace en un ambiente estructurado y muy interesante. Yo soy Mario Arturo Alonso Banegas, soy el presidente de la región latinoamericana de la Liga Internacional contra la Epilepsia por sus siglas en inglés ILAE, además soy miembro del comité ejecutivo de la misma y miembro fundador de la Sociedad Internacional de Cirugía de Epilepsia, así como el director del Centro Internacional de Cirugía de Epilepsia localizado en el Hospital HMG Coyoacán en la Ciudad de México y finalmente miembro y asesor del Centro de Neurología Avanzada de Sevilla, España. De tal manera que haré la lectura del documento que he escrito para ustedes como celebración de las políticas que seguimos, de la promoción que se hace en epilepsia para el beneficio máximo de las personas con este trastorno para sus familiares y para la sociedad en general. Muchas gracias. De tal suerte que, del mismo modo que la enfermedad es en ocasiones la peor de las desgracias, la marginación, la segregación y la discriminación generan aislamiento y soledad. Esto puede ser la peor de las desgracias que acarrea la epilepsia. Como cada año, repito, desde 2015 nos reunimos el segundo lunes de febrero para alzar la voz en nombre de los más de 50 millones de personas con epilepsia en el mundo, muy especialmente en México y nuestra región latinoamericana. Es un honor y un orgullo para mí servir de salvo conducto y utilizar mi voz como presidente de la región latinoamericana de la Liga Internacional contra la Epilepsia, ILAE, por sus siglas en inglés, este día y exponer la problemática que envuelve a la epilepsia. Comparto con ustedes estas líneas convencido de que tal vez es solo un día más, un día como todos, pero también como cada uno, en el que agradecemos estar vivos y poder trabajar como para un paciente puede ser un gran día, un día sin crisis, un día como todos, pero también como cada uno, en el que sentimos la carencia, y la problemática de nuestros pacientes y la necesidad de contribuir. Si pudiésemos representar a la epilepsia como una entidad viva, quizá podríamos imaginarla como una hidra de mil cabezas por sus múltiples aristas y facetas, sus manifestaciones clínicas y la magnitud devastadora de lo que representa en nuestra sociedad. En el camino de esta singular enfermedad abundan los topes y baches, en otras ocasiones abismos profundos y oscuros, contribuyendo la falta de conocimiento y capacitación del personal de la salud, a los altos costos de los fármacos antiepilépticos, hoy también denominados fármacos anticrisis, y la tardía referencia a centros de atención especializados. Por otro lado, exacerban la problemática, la falta de difusión, de información veraz y objetiva, tanto para el paciente como para la sociedad, perpetuando el mal control de crisis, el estigma y las repercusiones biopsicosociales que genera la enfermedad. Considero imperativo insistir que la falta de educación del personal de salud, del paciente y sus familiares, aunado a una gran carencia de inequidad, los tratamientos y recursos materiales y humanos para atender a las personas con epilepsia. Es lo que caracteriza al presente y realidad que vivimos en nuestro país y otros países de Latinoamérica y del mundo. Este 14 de febrero, entonces Día Internacional de la Epilepsia, nuestra voz se une y expande con el objetivo común, independientemente de nuestro origen y circunstancias socioculturales, es imperioso subrayar a la epilepsia como un problema muy importante de salud pública que amarita mayor conciencia, comprensión y resolución. A pesar de las diversas circunstancias culturales, geográficas, climáticas, sanitarias que repercuten en las actividades, el objetivo universal es el deseo de resaltar a la epilepsia y llamar la atención sobre la necesidad de una mayor conciencia y comprensión de la enfermedad. La necesidad de un diagnóstico correcto y servicios de tratamiento dignos e individualizados y, por supuesto, la necesidad irrefutable de realizar mayor investigación para lograr mejorar la calidad de vida de todas las personas afectadas por esta enfermedad. Como especialistas nos hemos enfrentado a panoramas complejos que provocaron una gélida desesperación ante las gestiones y limitaciones de nuestros sistemas de salud y nuestros gobiernos y una sociedad confundida y desintegrada. Creo firmemente que la medicina científica soportada en medicina humanista tiene la mayor posibilidad de contribuir al bienestar biopsicosocial y la plenitud con la toma de mejores decisiones para la salud de la sociedad entera. La epilepsia es un problema de salud pública tan importante como muchas otras enfermedades que generan gran impacto y devastadoras repercusiones biológicas, insisto, familiares, económicas y laborales. Me compete mencionar la ayuda y colaboración de que aún hace falta recibir por parte de toda la comunidad médica, de la sociedad y del gobierno para brindar atención de calidad a estas personas. Es imperativo resaltar que el 80% de las personas con epilepsia viven en países en vías de desarrollo o de renta baja, resultando en una abrumadora cantidad de casos de pacientes, muchos de ellos desposeídos y marginados, tanto de los apoyos de atención de salud como sociales. Esta marginación, este abandono, parece aún más enfática y desgarradoramente cuando consideramos que toda persona con epilepsia es un paciente potencialmente curable y candidato a una mejor calidad de vida. Y podemos extender las posibilidades del tratamiento quirúrgico al tratamiento farmacológico y viceversa con la rapidez que se requiere para el estudio de cada uno de los pacientes. Con la ayuda constante entonces de cada uno de nosotros podremos caminar con paso firme y avanzar incrementando el nivel de educación, eliminando la estigmatización y llevando a cada paciente a agotar todas las opciones de tratamiento que se le debe ofrecer. Es día a día, con insistencia y constancia que podremos minimizar a esta hidra de mil cabezas, cada uno con sus armas, para lograr que cada paciente reciba el mejor diagnóstico, manejo, comprensión incluido. En su caso, ser referido con un experto y recibir atención integral con estándares de calidad internacional. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!